¡Tum, tum, tum! ¡Truco trato! ¡Suscríbete! Baby Shark Brooklyn ¿Qué le pasó a mi cara? ¿Qué? ¡Eso es imposible! A mi familia le faltan partes de sus caras. William, necesitan nuestra ayuda para volver a juntar sus rostros. ¡Vamos primero con Tiburón Mamá Bruja! ¡Tiburón, tiburón, babi, tibú! ¡Turu, tu, 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 tu! ¡Mis ojos se desaparecieron! ¡Los ojos de mamá! ¡Los ojos de mamá! ¡Ojos de bruja mamá! ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? ¡Los ojos de mamá! ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, verás. ¡Auch! ¡Mis ojos! ¿A dónde se fueron? ¡Mis ojos de tiburón mamá! ¡Como se perdieron aquí! ¡No pueden haber ido muy lejos! ¡Oh! ¿Quién en el mundo le quitó a mamá? ¡Los ojos! ¡Vamos a buscar los ojos de tiburón mamá! ¡Aquí! ¡Pero cuáles son! ¿Cuáles son los ojos de tiburón mamá? ¡Sus ojos especiales! ¡Ojos de tiburón mamá! ¡Bip, bip, 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 bip! ¿Ojos de alguien? ¡No! ¡Ay, no! ¡Me siento mareada! ¿Ojos saltones? ¡No! ¿Esos son? ¡Esos son mis ojos! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos los ojos de tiburón mamá! ¡Sí! ¡Ahora busquemos la boca de tiburón papá vampiro! ¡La boca de papá! ¡La boca de papá! ¡Boca de vampiro papá! ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¡La boca de papá papá! ¿Qué pasó aquí? ¡Achú! ¿Cómo se perdió aquí? ¡No puede haber ido muy lejos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Quién en el mundo le quitó a papá? ¡La boca! ¡Vamos a buscar la boca de tiburón papá! ¡Aquí! ¡Pero ¿Cuál de estas es? ¿Cuál es la boca de tiburón papá? ¡Su boca especial! ¡Boca de tiburón papá! ¿La boca de tiburón papá? ¡Sí! ¡Oh! ¡Mi cola se ha perdido! Ahora, ayudemos a Tiburón Abuela Momia a encontrar su cola. La cola de la abuela. La cola de la abuela. La cola de la abuela. ¿Dónde está? ¿Dónde estará? La cola de la abuela. ¿Qué pasó aquí? Bueno, verás. ¡Oh, Dios! ¡Mi cola! ¿Mi cola a dónde se fue? Como se perdió aquí, no puede haber ido muy lejos. ¿Quién en el mundo le quitó a abuela la cola? Vamos a buscar la cola de Tiburón Abuela. ¡Aquí! ¿Pero cuál de estas es? ¿Cuál es la cola de Tiburón Abuela? ¡Su cola especial! ¡Cola de Tiburón Abuela! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Pierdo el control! ¡Una cola de dinosaurio! ¡No! ¡Una cola de perro! ¡Esa tampoco! ¡Uuuh! ¡Esta es por fin mi cola! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos la cola de Tiburón Abuela! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Dónde estamos? ¡Tiburón Bebe Mago! ¿Me ayudas a encontrar mi mano también? ¿Tiburón Abuelo Zombie? ¡Claro! ¡Después de todo soy el Tiburón Bebe Mago! ¡Vamos! ¡La mano del abuelo! ¡La mano del abuelo! ¡La mano del abuelo! ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¡La mano del abuelo! ¡Oh! ¡La encontré! ¡Pero por qué se hace tan grande su mano! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Estamos en la fiesta de baile de Halloween ¿Una fiesta de baile? ¡Me encantan las fiestas de baile! ¿Qué te pareció mi invitación? ¡Ahora hagamos bailes esperiznantes! ¿Dónde están los monstruos del Halloween? ¿Dónde están los monstruos del Halloween? ¡Aquí estoy! ¿Por aquí? ¡Yo también estoy aquí! ¡Reunámonos! ¡Fe, fe, fe, feliz, feliz! ¡Ja, ja, ja, Halloween! ¡Con los monstruos tiburón nos divertiremos! ¡Feliz, feliz, baile de Halloween! Truco trato Aventuras de dulces en Halloween ¡Truco trato! ¡Feliz Halloween! ¡Wow! ¡Toc, toc, truco trato! ¡Tienes dulces para mí! ¡Dulces, gomitas, chocolates! ¡Feliz Halloween! ¡Toc, toc, truco trato! ¿Nos puedes dar dulces, por favor? Solo si ustedes dos adivinan quién soy yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Quién podrá ser? ¿Quién vive en esta casa? ¿Quién podría ser? ¿Quién vive en esta casa? ¡Vamos a mirar! ¡Oh! ¡Parece que hay algo entre los arbustos! ¡Vamos a ver, amigos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Parece una escoba! ¿Una escoba? ¿Será que al dueño le gusta barrer? ¡Ja, ja, ja! ¿De quién podría ser la casa? ¡Oh! ¡Un timbre! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Esa risa suena muy familiar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Hay una ventana por allá! ¡Vamos a dar un vistazo! ¡Ajá! ¡Oh! Sombrero puntiagudo y largas uñas Nariz puntiaguda y escoba larga Adivinan quién soy yo ¡Amigos! ¿Saben quién es? ¡Mmm! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya sé! ¡Eres una bruja! ¡Correcto! ¡Mmm! ¡Qué dulce! William, ¿vamos ahora a la próxima casa? ¡Suena bien! Toc, toc, truco, trato ¿Tienes dulces para mí? ¡Dulces, gomitas, chocolates! ¡Feliz Halloween! ¡Toc, toc, toc, truco, trato! ¿Nos puedes dar dulces, por favor? ¡Sólo si pueden adivinar quién soy yo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Quién podrá ser? ¿Quién vive en esta casa? ¿Quién podría ser? ¿Quién vive en esta casa? ¡Vamos a mirar! ¡Mira! ¿Qué es esta tela araña? ¿Un hueso? Tal vez el dueño tenga un perro ¿Qué pasa si hace un sonido aterrador? ¿Qué es ese sonido? ¿Pueden ser dientes? ¡Ey! ¡Hay una chimenea en el techo de la casa! ¡Vamos a mirar! ¡Ah! ¡Mira! Huesos, huesos, huesos y sin piel Huesos, huesos, huesos y delgados Adivinan quién soy yo ¡Amigos! ¿Saben quién es? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya sé! ¡Es un esqueleto! ¡Correcto! ¡Mmm! ¡Hurra! ¡Es delicioso! William, ¿estás listo para ir a buscar más dulces? ¡Siempre estoy listo para más dulces! ¡Vamos! Toc, toc, trucotrato, tienes dulces para mí ¡Dulces, gomitas, chocolates! ¡Feliz Halloween! Toc, 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 trucotrato, ¿nos puedes dar dulces, por favor? ¡Sólo se adivinan quién soy yo! ¡Bruh! ¡Bruh! ¿Quién podrá ser? ¿Quién vive en esta casa? ¿Quién podría ser? ¿Quién vive en esta casa? ¡Vamos a mirar! ¡Ah! ¡Qué brillante! ¡Me pregunto qué será! ¡Es gigantesco y se ven súper fuertes! ¿De quién serán estos dientes? Deberíamos escuchar cómo suena ¡Eso me asustó! ¡Mis oídos están zumbando! El dueño debe amar mucho las flores ¡Miremos más de cerca! ¿Ah? ¿Hay algo por aquí? ¡Hay unas llaves! ¡Guau! ¡Hay demasiadas llaves! ¿Cómo encontraremos la adecuada? ¡Mi color favorito! ¡Debe ser esta! No parece que sea esta Ni esta tampoco Ni esta ¡Encontré una puerta más pequeña aquí! ¡Oh! ¿Será esta pequeña llave la indicada? ¡Ah! ¡Oh! Dientes puntiagudos Piernas grandes y brazos cortos Adivinan quién soy yo Amigos, ¿saben quién es? Sí, 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 ya sé ¡Rex! ¡El Pérex! ¡Correcto! ¡Guau! ¡Delicioso! Deberíamos empezar esta fiesta de Halloween ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Reúnanse todos ya! ¡Fiesta de Halloween! ¡Todos a divertirse! ¡Alguien viene! ¿Quién podrá ser? ¡Sorpresa! ¡Tiburón verde! ¡Nos unimos a la fiesta! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Lleno de golosinas! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Dodo, ¿qué color estás usando? ¡Estoy usando morado! ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No puedo ver nada! ¡Ah! ¡Maestra, tengo miedo! ¡Ah! ¡Todos! Parece que la lluvia provocó un pequeño corte de energía ¿Los asustó? No se preocupen, alguien vendrá a arreglarlo Ya que está oscuro, ¿nos divertimos jugando con las sombras? William, ¿podrías encender la linterna por nosotros? ¡Sí, maestra! ¡Ah! ¡Qué emocionante! ¿Jugar con sombras? Así es, jugar con las sombras Con sombras, Tiburón Bebé se puede ver mucho más grande que yo Incluso podemos crear monstruos marinos ¡Je, je, je! ¡Oh, maestra, quiero intentar! ¡Je, je, je, je! ¡Suena muy divertido! ¡Je, je, je! Ahora, si colocamos un objeto frente de la luz Su sombra aparece en la pared ¡Wow! ¡Quiero intentar! Así ¡Je, je, je! ¡Funcionó! Ahora yo ¡Tarán! ¡Es genial! ¿No les parece? ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Muajajaja! ¡Soy Chichi el monstruo! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy aterrador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Chichi! ¡Eres tan travieso! ¡Je, je, je! ¡Quiero crear un verdadero monstruo! ¡Oh, monstruo! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Veamos qué tan creativa es la imaginación de todos! ¡Juguemos un juego de adivinanzas en que hago una imagen aterradora de un monstruo y todos ustedes intentan recrearla con objetos en el aula! ¡Garr! ¡Je, je, 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 je! ¡Suena genial! ¡Ok! ¡Je, je, je, je! Ahora, ¿pueden crear esta aterradora sombra de monstruo marino? ¡Sí, sí! Tenebroso monstruo marino, tenebroso monstruo ¡Aquí vamos! Ahora, busquemos objetos en nuestra aula que puedan crear esta sombra ¡Ok! ¿Cuál deberíamos elegir? ¿Qué podría coincidir con la forma? ¡Elijamos cualquier cosa por ahora! ¡Yo elijo el auto! ¡No creo que sea eso! Hmm, primero busquemos una forma puntiaguda ¡Buena idea! Pero no veo nada puntiagudo aquí ¿Qué tal aquí? ¡Sí! ¡Esa corona tiene puntas puntiagudas! Si presiono esto... ¡Es correcto! ¡Guau! ¡Está perfecta! ¡Gran trabajo! ¿Qué debemos elegir ahora? ¡Ahora encontremos el cuerpo! ¡Veamos por aquí! Hmm... ¿El paraguas? ¡No! ¿Qué tal el sombrero? ¡Eso no coincide! ¿Qué tal ese peluche? ¡Intentemos! ¡Lo hicimos! ¡Guau! ¡Hicieron un gran trabajo! ¿Qué tal si hacemos uno más? ¡Sí! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Esta vez tiene alas! Hmm... Entonces... ¡Aquí! ¡Probemos estas alas de hadas! ¡Oh! ¡Creo que lo tengo! ¡Lo usamos esta mañana! ¡Un paraguas! ¡Déjame presionarlo para ver si está correcto! ¡Lo tenemos! ¡Gran trabajo, Dodo! ¡Oh! ¿Qué podría ser el resto? ¡Veo un cuadrado y un triángulo! ¡Oh! ¡Son formas de bloques! ¡Mis favoritos! ¡Miremos! ¡Se ve bien! ¡Guau! ¡Lo logramos de nuevo! ¡Somos muy buenos en esto! ¡Guau! ¡Esta vez lo lograron más rápido! ¿Les gustó jugar con las sombras en este día oscuro? ¿No fue divertido? ¡Sí! ¡Ahora es hora de la fiesta! ¡Vayamos a nuestras camas! ¡Pero como está oscuro! ¡Todos tomémonos de la mano! ¡Ok, maestra! ¡Dulces sueños a todos! ¡Duerman bien! ¡Oh! ¿Qué es eso? Los monstruos de sombra se mueven Tenebroso monstruo marino Tenebroso ¡Oh no! ¡Están vivos! Amigos, unamos fuerzas para espantar a los monstruos Ok, empujemos el auto de juguete bien fuerte Y tal vez podamos derrotar a los monstruos ¡Oh no! ¡No creo que funcionó! ¿Qué debemos hacer? Ay, ¿qué tal si tiramos los bloques con que jugamos antes? Lancemos a la cuenta de tres ¿Ok? ¡Ok! Uno, dos, tres ¡Ya! ¿Qué pasó? ¡El monstruo se comió los bloques que lanzamos! ¿Eran los bloques muy pequeños? Intentemos lanzar esta pelota ¿Y si el monstruo come la pelota también? No creo que lo haga Intentémoslo Reunamos un poco de coraje Mmm, déjenme intentarlo Den un paso atrás ¡Ya! 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 ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Despiértate! Tus amigos están despiertos Volvamos al aula para divertirnos un poco más Mmm, 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 ok Está oscuro Así que tengamos cuidado ¡Vamos con cuidado! ¡Ay! ¡Es un poco espeluznante! ¡Ay! ¡Ah! ¡Es un! ¡Es un fantasma! ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¡Cálmense todos! Déjenme echar un vistazo ¿Eh? ¿Eres? ¿No eres tiburón bebé ladrón? Yo solo estoy aquí para escapar de la lluvia Está lloviendo mucho afuera ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es un alivio! ¡Estaba realmente asustado! ¿Juguemos juntos, tiburón bebé ladrón? ¡No! ¡Ya me voy! ¡Está bien! ¡Entonces! ¿Qué tal si jugamos por un rato? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Aquí? ¡Lo pondré encima! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ey! ¡No hagas eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡Las luces se encendieron! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El océano es muy colorido! ¡Y lo odio! ¡Quiero ser el único colorido aquí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡El sol podrón ya no ayuda a nuestros colores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, amarillo! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color amarillo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, rosa, rosa! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color rosa, rosa? Azul, azul Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color azul, azul? Oh, naranja Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color naranja? Oh, verde, verde Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde, verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay, yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, 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 tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tú, tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tú, tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Pulpo gruñón! ¡Regresanos nuestros colores! Recuperamos los colores Coloridos tiburones somos ¡Ya tenemos los colores! ¡Tú, tú, 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 tú! Familia, tiburón, bebé A robotizarse A, 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 activado Tiburón, bebé, turu, turu Tiburón, bebé, turu, turu Robot, bailarín, turu, turu, bebé Tiburón, mamá, turu, turu Tiburón, mamá, turu, turu Robot, poderosa, turu, mamá Tiburón, papá, turu, turu Tiburón, papá, turu, turu Robot, cocinero, turu Papá, turu, un delicioso Tiburón, abuela, turu Tiburón, abuela, turu Robot, rapita, turu, turu Abuela, andando Tiburón, abuelo, turu Tiburón, abuelo, turu Robot transformador Abuelo, abuelo A, 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 activado Bebé, mamá, papá Papá, abuela, abuelo Baila como un robot Baila como un robot Baila como un robot Baila como un robot Se acabó, turu, turu Se acabó Se acabó Reinicial Se acabó Familia Tiburón Robot Familia Tiburón Robot ¡Suscríbete! 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 Quema, quema, ouch, ouch. La mano me arde y está roja. Tú te quemaste por tocar algo caliente. Para calmarla ponte un poco de agua fría. ¡Gracias! Pica, pica, ouch, ouch. Mi pie se hinchó y está morado. Te esguizaste el tobillo. Debes usar mucho hielo y vendar. ¡Me siento mejor! ¡Qué calor! ¡Auch, ouch! Siento mareos y estoy débil. Tú estuviste mucho tiempo al sol. Debes quedarte en la sombra bien fresquito. ¡Mucho mejor ahora! Recuerde... 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 ¡Los primeros auxilios! Pica, pica, ouch, ouch. Me pica el ojo. No puedo ver. Se me dio algo en el ojo. Lávalo bien y no lo toques más. ¡Gracias por su ayuda! Pica, pica, ouch, ouch. Me sale sangre de la nariz. ¡Oh, no! Tú te metiste el dedo en la nariz. Inclínate hacia adelante y tápala. ¡Ya estoy mejor! Recuerde... 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 ¡Los primeros auxilios! Recuerden los primeros auxilios. Y si es tan grave, visiten al doctor. ¡Prométalo! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse. ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube. Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube. Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube.